Hola amigos del canal Random, aquí estamos tarde como siempre para hablar de la película del momento la película de Joker o conocida en España como El Bromas Menudo pint más brillante, impresionante Joker, Joker, en serio que hay gente que me está escribiendo para preguntarme si lo del Bromas es verdad Perdón, perdón, sí, vamos tarde porque el canal Random siempre va tarde porque si habláramos de una película del estreno en su estreno nos convertiríamos en piedra, ¿vale? Tenemos que hacerlo siempre un poquito más tarde que los demás Impresión rápida, sorprendentemente me ha gustado mucho ¿Por qué digo sorprendentemente? Bueno, yo tengo un chip aquí en la cabeza, el chip tontuno se llama ¿Vale? Que cuando una película antes de que se estrene es alabada de forma tan brutal a mí se me activa el chip y cuando voy a ver la película estoy como alerta, ¿no? En plan, no puede ser tan buena, todo el mundo la lava, pero es una moda o algo así No sé, lo tengo en la cabeza, no me culpéis a mí Pero aún así, estando alerta, diciendo seguro que no va a ser para tanto, seguro que no sé qué La película me ha gustado muchísimo Así que ahí queda, ¿vale? Antes de meterlos al detalle, dos aclaraciones La primera, no he leído cómics y me da exactamente igual Ya que la película, aparte de que es autoconclusiva, según me han dicho gente que conozco que sabe de cómics No está basado en nada, así que no me digáis No, es que en tal cómic dicen que no sé qué Me da igual La segunda, he visto la película doblada Y me diréis, no, es que te has perdido media película Bueno, tú subtitulada te has perdido el 90% Esto es un debate muy antiguo que da para un vídeo completo Así que, por favor, no entremos en esto aquí Si queréis, hacemos un vídeo de eso nada más El doblador lo hace muy bien, ¿vale? Así que, vamos al lío Para mí lo más destacado de la película, más que la actuación Que también, obviamente Es el desarrollo del personaje Lo bien trabajado que está Así es como se debe hacer Ya podrían aprender otros a desarrollar también un personaje ¿Eh? No quiero mirar a nadie Normalmente, los orígenes de un personaje loco O un asesino, lo que sea Suelen ser una auténtica mierda Siempre es un tío normal Que de repente pasa algo Y se vuelve loco de repente Esto lo hemos visto en infinidad de ocasiones Que simplemente por un pequeño detalle Ya se vuelve loco Ya es un genio del crimen Y aquí no Y eso me ha encantado O sea, es un tipo que desde el principio Ya vemos que está mal ¿Vale? Tiene una serie de problemas que nos describen Acumulación de problemas durante años Tiene un tratamiento psiquiátrico Está tomando, creo que dicen Siete medicaciones diferentes La madre está mal Ha tenido una infancia dura O sea, es decir que Que tiene muchos problemas desde siempre ¿Vale? Un detallito brutal, por ejemplo Me parece el de las tarjetas Bueno, a este hombre De vez en cuando le dan como ataques de risa Descontrolado Y la gente como que o se asusta O se enfada con él Y un detalle brutal respecto a esto Es que en un momento se está riendo Una señora le dice ¿Qué pasa? Y el tipo como que lleva tarjetitas en plan Me estoy riendo porque tengo Una enfermedad Por favor no te enfades conmigo No me estoy riendo de ti Y con este simple detalle Nos está indicando que por la risa Ha tenido problemas muchas más veces Por eso las lleva encima Para evitarse futuros problemas Vale, son pequeños detalles Que demuestra que está muy bien Trabajado el personaje Y el tipo es que lo borda Cuando le dan esas carcajadas tan bestias Tanto en la cara como en la voz Ves que se está riendo Pero a la vez lo está pasando mal Es que está muy bien O sea, el tío está Ja, 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 ja Y le ves que mientras se ríe De forma descontrolada Está sufriendo El tío quiere parar Pero no puede parar de la risa Un 10 para ti Y bueno, pues la película Es él, su rutina Las cosas que le van sucediendo El tipo no es malo Tiene aspiraciones Tiene sueños El tipo intenta encajar en la sociedad Pero no lo consigue Siempre lleva como un diario Escribiendo sus cosas Las notas de lo que le gustaría ser Un detalle brillante Que me ha encantado En la versión española No sé en otros países Si lo habrán hecho así Que hay muchos planos del cuaderno De las cosas que va escribiendo él Y aquí en España Pues han puesto que los textos Que escribe están en español Muchas veces no se puede ver todo Porque tiene el cuaderno Lleno de frases Y tú ves un par Me gustaría mucho Volver a verla Para pausarlo Y ver que es todo lo que escribe Pero un detalle que Me ha encantado Y yo no sé si al hacer esta película Querían criticar a la sociedad Pero desde luego Lo han conseguido Bastante acertadamente Está hablando De lo que se espera De nosotros en todo momento Tenemos que ir por la vida Con una careta Hacer lo que los demás Esperan que hagamos Y si te sales de un camino O de unas condiciones Muy concretas Automáticamente te vuelves Invisible para los demás Y esto yo creo que es algo Que se ve a diario Que hay gente Que es invisible para nosotros Hablando de esto Una frase brutal Que tiene el tipo En el cuaderno es Lo malo de tener una enfermedad Es que la sociedad Espera que no la tengas Justamente va De lo que estábamos hablando antes Que al final El mundo te obliga A que ignores tus problemas Y que vayas Con una careta por la vida Cualquiera que haya tenido Algún problema Sea el que sea Os va a contar Cosas parecidas Te encuentras en una situación Que no sabes qué hacer Ni cómo solucionar Y tampoco encuentras Mucha ayuda en tu entorno Tampoco te atreves A compartirlo Porque A la gente A la que le caes mal Va a utilizar Esos problemas Para hacerte daño A la gente A la que le eres indiferente Al final la vas a cansar En plan Tío no me cuentes tu vida Yo también tengo mis problemas Y no voy dándole la vara A la gente Y a la gente que te aprecia Vas a acabar desgastándolas Y estás siempre quejándote De este problema que tengas Así que ¿Cuál es la solución? Te lo tragas Te pones una careta De cara a los demás Para todo el mundo Todo va bien Todo es felicidad Pero cuando te quedas solo La cosa cambia Y los que saben de esto Te dirán No, ponerte la careta Es lo peor que puedes hacer Porque eso no es una solución Real al problema Es lo que haces Es lo que el mundo Te obliga a hacer Y justamente de esto Va la película No sé si con la intención De criticar la sociedad Pero desde luego Lo han conseguido De una forma brillante Simplemente mostrándonos esto A través de un tío Que ha tenido problemas graves Durante toda su vida Entonces Esta acumulación De sensaciones Esta mezcla de Intento disimular Intento encajar No lo consigo El mundo me trata mal Soy indiferente Para la gente Tengo un tratamiento Una medicación Una medicación Que me retiran Porque a quien le importan Cuatro locos Entonces Todos estos problemas Sumado a la falta De tratamiento A la falta de medicación Bueno pues todo esto Forma un cóctel explosivo Que Pues un día explota Y esto es genial ¿No? Porque el tipo Estalla Simplemente A modo de defensa propia Tampoco está buscando Hacer nada malo Solo Se defiende Tiene una pistola Le pegan tres tíos Pues oye Yo tengo una pistola Y a mi no me pegas Y eso El tipo solo está actuando En defensa propia Pero Sin comerlo Ni beberlo Monta una revolución Una revolución de clases Los pobres contra los ricos ¿Por qué? Porque está todo el mundo En el límite Y al final Una cosa tonta Un click Hace que la gente se arte Y se monte una revolución Y le mitifican Como un líder De esta revolución Sin comerlo Ni beberlo ¿Sabes? Porque el tío No buscaba hacer nada Entonces esta revolución De la sociedad Tiene mucho paralelismo Con él Porque estás hasta el borde Estás al límite Ya no sabes qué hacer De repente Hay algo que detona Y cambias Pero a lo que voy Lo que he dicho al principio No cambias porque sí Estás al límite Estás al límite De tus fuerzas Y hay algo que hace Que des un salto Que no hubieras dado Si no hubieras tenido Unos problemas de base Entonces en este aspecto Es sobresaliente Más cosas La película es él La película todo es él ¿Vale? Hay diversos secundarios Que tienen pocos minutos Y es verdad Te pones a pensar Y los secundarios Salen muy poco Y todos De cierta manera Influyen en él Por poco que sea Por ejemplo La madre loca La madre sabemos La madre sabemos que está loca Desde antes de que él naciera Y esto nos lo dejan ver Claramente Durante un momento De la película La madre hace creer Que el Joker Es hijo de Wayne ¿Vale? Entonces eso también Influye En plan Que cabrón este tío Que dejó embarazada A mi madre Se desentendió de mí Poco después Se desvera que es mentira Pero el tipo Durante cierto tiempo Ha estado rumiando eso En la cabeza Y ya está desatando Un odio Frente a Wayne Y ya hace Bueno pues que su bola De ira vaya aumentando La vecina Con la que se obsesiona Nos hacen creer Que tiene una relación Con la vecina Pero realmente No es así Realmente él Se lo está imaginando todo La vecina Realmente ni le conoce Los compañeros de trabajo Que algunos se ríen de él Otros le engañan Un compañero de trabajo Que dice Toma Tienen esta pistola Para defenderte Y luego le va al jefe Que cabrón Que me ha intentado Comprar una pistola Tal y cual Lo cual le hace ver Que no puede confiar En todo el mundo Porque le pueden engañar Y sobre todo El presentador de televisión Que juega Con su ilusión más grande Que era salir en la tele Ser cómico Y simplemente Le llama Para reírse de él Entonces ya digo Son secundarios Que tienen muy poco tiempo En pantalla Y si lo sumáis Veréis que salen muy poco Pero todos ellos Van dando sus brochazos Para que el cóctel Que tiene este hombre En la cabeza Pues se agite más ¿Vale? Fuera del personaje La película Está bien Y tiene un desarrollo Normal Tampoco es nada Del otro mundo Es que es La historia Es un personaje No sucede nada Realmente inesperado Más o menos Todo lo que pasa Te lo esperas No sé si a los que Ya la hayáis visto Os ha sorprendido Realmente algo De lo que sucede Es decir Lo de que fuera Hijo de Wayne Obvio que era mentira Locura de la madre La madre Sabes que está tocada También desde el principio La relación con la vecina Sabes que se la está imaginando Porque Porque cómo va a tener Una relación con la vecina Si desde el principio Le está dando miedo Te hacen creer El tipo está practicando Para suicidarse en directo En el programa de televisión Porque está hasta las narices Porque la sociedad Porque la sociedad La odia La ha ignorado siempre Y al final En el plato Se cabrea Y se carga Al presentador ¿Alguien esperaba Que fuera a suicidarse En directo Y no fuera a armarla? No O sea Más o menos Todo lo que pasa Es bastante predecible Pero Pero está tan bien contada Está tan bien desarrollada Que Aunque sea un camino Bastante Básico Por así decirlo Es muy agradable Luego hay alguna cosilla Que no me ha gustado Como por ejemplo He notado que Intentan marcarse Una escena mítica Para el recuerdo Y lo he notado Un par de veces Pero para mí La más evidente Es la escena del metro Que está él sentado Cuando están los tres Tíos de traje Que están ahí Acosando a una chica Y Joker Se empieza a reír Y como que Los tres notas Van hacia él ¿Vale? Y se ponen a cantar En ese momento Está el tren Como pasando por un túnel Momento de luz Momento de oscuridad ¿Vale? Y está el tío riéndose Y los otros cantando El payaso Que viene No sé qué No sé qué canción era ¿Sabes? Como que intentaban Marcarse Una escena Para Cuando te anuncian En la teleciclo De cine Y te ponen La cara de Jack Asomando por la puerta Lo de Lo de la naranja mecánica Cuando están cantando Singing the rain La escena inicial Del padrino Ni siquiera me llamas padrino O sea Como intentando Marcar una escena Que encaje Para Típico reportaje De grandes clásicos Del cine Y que encaje Esa escena ahí Ya digo La más descarada Para mí Es la del tren Con los tres notas Cantando Y precisamente Que sea tan descarado Que lo estén buscando Es lo que me ha rechinado Bastante Yo creo que esas cosas Esas escenas míticas Salen sin más Y si vosotros pensáis Y si vosotros pensáis Que no están buscando esto ¿Por qué demonios Se ponen a cantar Si no? Y para mí La gran pega De la película Joaquín Fénix Tiene 45 años Bruce Wayne De niño Tiene 10 años ¿Vale? Hay mucha diferencia De edad Lo siento Porque cuando Bruce Tenga 30 años Batman El Joker Va a tener 65 años Ya está jubilado Ya tiene que estar Preocupado De las pastillas De la tensión Del reuma Y no de generar El caos En la ciudad ¿La película me ha gustado Mucho? Sí ¿Obra maestra? Yo diría que no Lo siento Yo es una película Que dudo mucho Que a corto Medio plazo La vuelva a ver Quizás Dentro de 4 o 5 años Me dé por verla Pero No la considero Una obra maestra Del cine Pero bueno ¿Mejor película del año? Yo creo que sí ¿Merece premios Oscar? Los Oscars Valoran más Los vestidos Que llevan Las famosas Que interpretaciones O películas Así que Casi mejor Que no le den el Oscar A nada Porque le estarían Haciendo un favor Realmente Y bueno Pues hasta aquí Mi opinión De El Bromas ¿Eh? Y bueno Ahora llega lo más importante Vuestra opinión ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No lo estáis? ¿Creéis que es una gran película? ¿Creéis que no lo es? Bueno Sentíos libres de opinar En los comentarios Que para eso están Por último Recordaros que Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Mercibete! ¡Sorry!